Hace poco hemos celebrado 100 años de la fundación de la mítica Sonora Matancera. Todo un capítulo, toda una institución en el desarrollo y la historia de la mejor música afrocubana de todos los tiempos. La Matancera tiene el lujo de haber abregado en sus filas innumerables cantantes, de contar con grandes éxitos, de ser ya parte del imaginario de los pueblos latinoamericanos en la década del 40 y 50. Y hablando de los grandes cantantes que tuvo esta agrupación, hoy día voy a referirme lo que para mí fueron los cinco vocalistas más representativos de esta institución de matanzas. Soy Rigoberto Villalta Zapata, el malo. Y antes que me olvide, amigos de Salserísimo, ya saben, no se olviden de suscribirse, activar la campanita para que les hagamos llegar lo más reciente y mejor de nuestros contenidos. Bueno, Sonora Matancera, cinco cantantes representativos. Obviamente, esta es mi opinión y el tema evidentemente va a dar para discusión, porque la Matancera ha tenido cantantes, han sobrado cantantes en la Matancera, pero yo considero, en mi entender, cinco que son importantes por ser referencia y por ser cada uno de ellos, tener cada uno de ellos un estilo que de una u otra forma definió el derrotero de esta agrupación cubana. En primer lugar, como es obvio, la cantante femenina más representativa, más importante de la Matancera fue Celia Cruz. Celia Cruz, con su carisma, con su calidad, con su prodigiosa voz, pues fue responsable de una innumerable cantidad de éxitos de esta orquesta de Matanzas. Caramelos, Tatalibaba, tu voz, Bernabéz, Dios mío, es inagotable el repertorio que Celia Cruz adoptó. Y un hecho importante, Celia Cruz entra a la Matancera cuando sale Mirta Silva, cantante puertorriqueña que gozaba del aprecio y preferencia del público, lo que se tradujo en que en sus inicios, Celia Cruz no fuera bien aceptada por la audiencia, pero en insistencia de Rogelio Martínez, Celia Cruz fue imponiendo su estilo, su calidad y su versatilidad. Y bueno, al día de hoy, la historia está escrita, Celia Cruz y la Matancera también es un capítulo inmenso en la historia de la música afrocubana, del son La Borracha y el Bolero. Y Celia Cruz, como parte de esta trayectoria llena de éxitos, siempre dio tu preferencia por dos temas, Burundanga y El Yerbero Moderno. Canciones que interpretó hasta el final de sus días. Otro cantante controvertido, aparatoso, exagerado, que escapa a las casillas, criticado, odiado y querido, ¿a quién me refiero? Daniel Doroteo de Los Santos Betancur. Daniel Santos. El jefe, el inquieto anacobero, controvertido ciertamente, un personaje que ha dado pie a películas, a libros, a estudios, una personalidad muy conflictiva, muy problemática, pero por algo era el jefe, por algo era Daniel Santos. Cuenta la leyenda urbana que cuando Daniel Santos paseaba por las calles, la gente le pedía su bendición, porque él era el jefe, era el más, más. Bueno, Daniel Santos también es un cantante de polendas, bolerista eximio, guarachero sin par. Daniel también tiene, pues, aparte de sus dotes como cantante, él siempre representó, pues, una posición a favor del pueblo puertorriqueño y en contra, pues, de esa condición de estado libre asociado que tiene la isla del encanto. Y Daniel siempre fue, en ese sentido, controvertido, fue, iba a la confrontación, lo cual se tradujo, pues, en su trabajo como cantante, ¿no? También Daniel Santos, pues, tuvo innumerables éxitos, recordado, querido, odiado. Y igual que en la cruz también, Daniel Santos también trascendió, incluso llegó hasta la salsa, porque el aporte de Daniel no se agota solamente con La Matancera ni con Pedro Flores, que comenzó con Pedro Flores, sino también llegó a la salsa. Basta recordar que él grabó hasta cuatro discos para la compañía Fania, sí, cuatro discos. El año 79 con Héctor Laó, que viene Navidad. El año 80 en los Play 50. El año 79, perdón, también grababa con Pacheco, el famoso Los Pelos Distinguidos. Y el año 81, con la dirección musical de Javier Vázquez, graba El Marimbero con La Charanga Vallenata. Daniel Santos, un cantante aparatoso, exagerado, pero que está en la historia de La Matancera y en la historia de la música afrocubana. Siguiendo con este recuento de cantantes representativos de la fabulosa Sotana Matancera, no hay que olvidarse de Bienvenido, conocendo Granda Aguilera, el bigote que canta. Daniel, a diferencia de otros cantantes, Bienvenido Granda fue lo que se llama cantante de planta de la Sotana Matancera, condición que la tuvo por cerca de 10 años. Se traduce en el hecho de que, hasta donde tengo entendido, y por favor, si estoy equivocado, me corrigen, Bienvenido Granda fue el vocalista que grabó más temas con La Matancera. Más de 200 canciones han quedado registradas por parte de este cantante cubano, Bienvenido Granda. Y él es recordado, sobre todo, pues aparte por las famosas huarachas, como sujeta a la lengua, o pe de parada, es también parte del imaginario latinoamericano por esos boleros desgarrados. Boletera, señora, siempre cantando, pues, el hombre como víctima, y siempre su contraparte femenina, pues, era culpable de sus desgracias. Letra ciertamente machista, letra evidentemente con serias objeciones, pero que en su momento, y hasta el día de hoy, no para nada suslayan la calidad interpretativa de, repito, el bigote que canta. Y otro también gran bolerista de La Matancera, y según mucha gente, uno de los mejores boleristas de la historia, Vicentico Valdés, Valdés, Vicentico. Vicentico Valdés fue un cantante que ya tiene una carrera hecha en Nueva York, en Estados Unidos, cuando llega a La Matancera. De hecho, recorremos que la primera etapa de éxito de Vicentico fue con Tito Puente, justamente. Lo que no dijo Vicentico Puente fueron con la voz de Vicentico Valdés. Ya después, Vicentico empieza a hablar con La Matancera, en el cual, pues, él impone su mayor éxito, pues, ese bolerazo, Los Aretes de la Luna, o si no, esa guaracha fabulosa, yo no soy guapo, en fin. Vicentico también trascendió La Matancera, incluso, Vicentico también, de una u otra forma, también llegó hasta La Salsa. Incluso graba en el año 77, si no me equivoco, también un disco para la compañía Fania, cuando era su regla por Tico. También un personaje importante, el gran Vicentico Valdés. Y por último, y no por eso es menos importante, un cantante también que yo, es uno de mis preferidos, y también tuve el honor de conocerlo, de partir con él, todo un tipazo, todo un personaje. Me refiero a Satanás de Cuba, Don Celio González. Pero sin pintar y sin maquillar, discreta y natural, como debiera su deseo. También, Guarachiri, bolerista, en ambas facetas, era un maestro. Y Don Celio González también tuvo la... no la suerte, digamos así, porque me lo dijo personalmente. ¿A qué me refiero? El año 81, ustedes recuerdan, se publica el disco El Zorro de Plata presenta al Flaco de Oro, Johnny Pacheco con Celio González. Y a un grupo de amigos, Celio González manifestó su descontento con esa grabación, porque de hecho, él reclamaba que la compañía le pagó prácticamente una misera por esa grabación. Y eso siempre lo dijo Don Celio González. Pero a margen de estas... de estas minudencias de la industria discográfica, acá lo importante es el aporte de Celio como cantante, como bolerista. Y ahí están las grabaciones, ahí están los discos, como testimonio de su eximia, calidad y de su trascendencia. Al igual que Celia, que Daniel Santos, que bienvenido Granda y Vicentico Valdés. Grandes cantantes, grandes intérpretes que están en la historia. Y antes de terminar, les recomiendo ver dos vídeos hechos por Salserísimo Perú. Uno referido a los 65 años de la sonora matancera y otro referido a un expediente de salsa sobre el tema Mala Mujer interpretado por Jorge Maldonado con la sonora matancera. ¿Y saben por qué? Porque todo lo que he dicho es verdad. Yo no he inventado nada. Soy Rigoberto Villalta Zapata, Zapata, el malo. ¡Suscríbete! 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 Gracias.